El sol aún no aparecía en Sachila. Yequits recién despertaba. Era el inicio de un nuevo día en la vida de la princesa Zapoteca, hija de Nirniveé, gobernante de aquellos reinos. Era el momento de realizar los ritos para honrar a los dioses. Encendió Gopal y les imploró que bendijeran ese día. Cuando terminó, llegó Blián, la mujer que siempre la había cuidado. Démonos prisa, dijo. Hoy es día de mercado y debemos ir por algodón. Fueron a la cocina para desayunar a tole mezclado con cacao y tortillas con salsa de jitomate y chile. Tomaron la calle rumbo al mercado. Avanzaron hasta donde compraban el fino algodón y escogieron aquel que les pareció mejor. Encerrados en unas cajas, hombres y mujeres esperaban que alguien pagara por ellos. Un hombre preguntó el precio de un apuesto joven. El esclavo fue sacado de la jaula, pero antes que el noble pudiera apreciarlo, el preso se dio a la fuga. ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Se escapó un esclavo! Nadie debía atravesarse en su camino, pues el contacto con él significaba caer en la esclavitud. En su carrera, el joven pisó excremento. La suerte estaba de su lado. Cuando un esclavo en su escapatoria pisaba materia fecal, recuperaba su libertad. ¡Libre! ¡Soy libre! La princesa se topó con él. Los ojos de ambos se encontraron justo un instante. Cuando llegaron al palacio, colgaron sus telares de la pared y cada una se sentó frente al suyo y fijó el extremo suelto a su cintura. Entre risas discretas iban saliendo de sus manos obras maestras de algodón. Ese día era especial. Su hermana cumplía trece años. Todos se reunieron en el salón. Apareció el gran señor. Su figura era imponente. Hija mía, dijo, hoy te conviertes en doncella. Pronto un joven pondrá los ojos en ti. Honra a tus ancestros y sé una mujer digna. Conforme hablaba, Yequitz recordó la mirada del muchacho. El sol ya se ocultaba y ella salió a caminar. Se encontró con el dignatario y su sobrino. El joven era aquel que esa mañana había ganado su libertad. Había un magnetismo que los jóvenes percibían en sus miradas. Aquello no quebrantaba ninguna norma. Ambos eran nobles. Esa noche, el sueño no vino pronto para ella. El joven que llenaba sus pensamientos le había quitado el sueño. Sin duda, no será la misma. ¡Gracias! 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 Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México ¡Gracias! 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 Gracias.